Que quién soy yo, es un secreto que jamás diré. El único, ¿saben que me ama? ¡TQM! Chiquiquita. Nótese, Choc Paz ha perdido algo que nadie sabíamos que tenía. Su corazón. Mamá, lo siento. Creí que llegaría tiempo. Sí, lo sé. Acepto tu disculpa. Pero no deja de estar mal. Cariño. Hija, cuando creces, cada decisión que tomas define en quién te vas a convertir. Así que, en lugar de disculparte, ve si te gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Se supone que no hablaríamos. ¿Lo olvidaste? Tenía que hacerlo. Tu madre vino a verme. Mencionó algo acerca de por qué me dejaste todos estos años. Ah, sí hizo una oferta que no pude rechazar. Y yo no era tan fuerte entonces. ¿Por qué no me dijiste? Ay, por favor, jamás lo hubieras entendido. Pero si hubieras sabido que no me habías dejado por... por él, yo tal vez habría... No, 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 no lo digas. Ni lo pienses. No puedo evitarlo. Jamás debí haberte... dejado. No, 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 no. A menudo se dice que la verdad no importa. ¿La gente ve lo que quiere ver? Algunas personas tal vez den un paso atrás y descubran que estaban viendo la misma imagen todo el tiempo. Otras personas tal vez vean que sus mentiras se están volviendo en su contra. ¡Gracias por ver el video! Algunas personas pueden ver lo que estuvo ahí todo el tiempo. Y también hay aquellas otras personas las que huyen lo más rápido que pueden para no tener que verse a sí mismos. ¿A dónde, señor Vaz? Una noche fuera con Bill Waldorf. Al aeropuerto. Bien. Y en cuanto a mí, yo puedo ver claramente ahora. TQM. Chica indiscreta.